Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Y seremos agua derramada en los murios del camino. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas. Seremos agua, ponente de canciones y espesuras. Agua, fortaleza caminar del nuevo tiempo. Agua, infielo gris amable de lo verdadero. 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 Y seremos agua, moradando, cordilleras y salgares. Seremos agua en el resolorado de la sequía Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo Agua, fortaleza madre de lo verdadero Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto